Antes de explicar que es la ecuación de una recta, vamos a recordar el concepto de pendiente. Una pendiente es una parte muy elemental de las rectas y la vamos a estar utilizando bastante, así que hay que recordar que es una pendiente de una recta. Supongamos que aquí tienes el plano X, bueno aquí es Y y luego este es X. Este plano también se le llama el de las abscisas y este es el de las ordenadas. Entonces supongamos que una recta corta al eje X aquí y recuerden que a partir de X a la recta se forma un ángulo que le vamos a llamar ángulo de inclinación. Cuando ustedes le aplican la función tangente a este ángulo, a toda esta operación se le llama pendiente de la recta. Entonces ¿qué es la pendiente? A la tangente del ángulo, no es el ángulo, es la tangente del ángulo. Así que cuando hablen de pendiente no se imaginen el puro ángulo, sino también tienen que considerar esta función. Las rectas, otra cosa que tienen que recordar de las pendientes, las rectas cuando tienen esta inclinación así se dice que tienen una pendiente positiva y cuando tienen una inclinación así tiene una pendiente negativa, eso lo tenemos que recordar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una ecuación de una recta se representa por una ecuación de primer grado. ¿Cuáles son las ecuaciones de primer grado? Son como las de este tipo. Se dan cuenta que aquí la variable tiene exponente 1, por eso se llaman de primer grado. Sin embargo, en la recta tiene que tener dos variables, la dependiente y la independiente. Entonces aquí vamos a colocar otra variable, por lo general se pone x y y. Recuerden que una ecuación es cuando hay una igualdad. Si ustedes ponen simplemente esto, no se le llama ecuación porque no hay una igualdad. Aquí sí, estas dos son ejemplos de ecuaciones. Bueno, volvemos a esta. Aquí tenemos y y x, son dos variables. Ustedes pueden utilizar cualquier letra en lugar de y y x. Por lo general cualquier libro, cualquier lado, utilizan la y y la x y por eso lo vamos a seguir utilizando aquí. Entonces en lugar de usar una ecuación de primer grado de este tipo, vamos a utilizar como este tipo de abajo. Se dan cuenta que x tiene exponente 1 y la y también tiene exponente 1. Por eso se dice que es una ecuación de primer grado. Y estas son las que vamos a estar utilizando. Entonces las ecuaciones de primer grado de este tipo, cuando tenga exponente 1 y 1, va a generar rectas. Más adelante van a ver que aquí va a tener exponente cuadrático o pueden tener cubos u otros exponentes y se van a dar cuenta que eso genera otro tipo de figura. Existen diferentes tipos de rectas, es decir, cuando tú tienes una ecuación la puedes transformar en este tipo o en este tipo. Aunque hables de la misma recta, está vista de otra manera simplemente, pero sigue siendo una misma recta. Vamos a suponer que es cuando ustedes cambian de pesos a otro tipo de moneda, supongamos a dólares o a euros. Entonces, podrás tener una cantidad de dinero, pero si la cambias a dólares se va a ver diferente, pero es la misma cantidad. O si esta cantidad de pesos la cambias a euros, se ve diferente, pero es la misma cantidad, nada más que en otro tipo de moneda. Así que cuando ustedes cambian entre ecuaciones de recta, hablas de la misma recta, pero nada más la estás cambiando de forma. La primera se llama ecuación ordinaria, es la más común, ordinaria. O también se le llama pendiente ordenada, porque vamos a explicar más adelante que es la pendiente y para qué nos va a servir la ordenada. La que sigue este tipo se llama ecuación general, y cuando este x entre un número más y entre otro número igual a uno, se le llama su forma simétrica. Tal vez se preguntarán, ¿para qué existen tantos tipos de ecuaciones de recta si con una represento una recta? Bueno, dependiendo las circunstancias del problema, a veces es favorable utilizar este tipo que esta o esta. O dependiendo las circunstancias del problema, es mejor utilizar una simétrica que las otras. Por eso existen diferentes tipos, porque las circunstancias de los problemas nos van a orillar a utilizar esta, esta o esta.